Bueno, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscribió el Pacto de Ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez. Esta es una iniciativa que se promueve para sensibilizar a los adultos y a los padres para que no maltraten física, psicológica a los menores de edad. Son huellas que quedan en el cuerpo y el alma. En nuestro país el maltrato infantil físico va en aumento. En el 2013, 4.436 niños fueron golpeados y 6.136 fueron víctimas de agresión psicológica. En el 2014, el número se elevó. 4.603 niños fueron agredidos y 6.494 recibieron maltratos verbales. Un informe del Ministerio de la Mujer revela que hasta el año pasado se reportaban 18 casos de agresión al día. No podemos olvidar que a veces los castigos verbales pueden ser tan fuertes o más que un castigo físico. Pero erradiquemos ambas formas de violencia. A través del pacto de ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez, se busca sensibilizar a los padres para no causar dolor, de humillación a sus hijos. También se les motiva a conocer los efectos de la violencia en la vida de un menor de edad. El castigo físico y verbal no conduce a nada. Es más, conduce sí a tener un niño que luego de adulto sea una persona que tiene muy baja autoestima. Y que además puede repetir los comportamientos de violencia, con lo cual la violencia se sigue transmitiendo generación tras generación. El pacto que busca corregir a los niños con amor y paciencia es una iniciativa de la organización social World Vision por los niños, que a la fecha ha logrado recolectar más de 48.000 firmas y que espera reunir para el próximo año 100.000 pactos contra la violencia infantil. De los programas que tenemos a nuestro cargo son CUNAMAS, en las dos modalidades, que es acompañamiento a familias que se da en la zona rural. Ahí justamente las promotoras hablan con las madres porque las visitan semanalmente y conversan acerca de cómo tienen que justamente comunicarse con sus hijos. El compromiso simbólico y público al que se sumó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Aljovín se firmó en el Centro Infantil Santa Rosa de Villa, en el distrito de Villa El Salvador. Pero todos pueden hacerlo visitando la página web www.pactodeternura.pe